8 de la mañana con 12 minutos y si se lo veníamos anunciando porque ya prácticamente se viene lo que es la celebración, el festejo, el agasajo de la noche de San Juan para muchos la noche más fría del año y claro como lo hacen efectivamente comiendo los famosos panchitos, hot dogs, perrito caliente como usted quiera llamarlo pero vamos a hablar de los controles y cuáles son realmente esos productos que están habilitados y que realmente cuentan con el sello del Senasac para poder consumirlos y saber que es garantizado y que no nos va a dañar nuestra salud, para hablar de eso permítame saludar porque está con nosotros justamente el ingeniero Rudy Ticona Paco que es jefe departamental del Senasac de La Paz y también está con nosotros la ingeniera Claudia Col que es responsable departamental de inocuidad alimentaria, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días. Antes pues tengan muy buenos días y muchas gracias por la cobertura como Senasac dependiente del Ministerio de Salud Real y Tierra tenemos la obligación de presentar cuáles son los productos autorizados y a qué tienen las marcas registradas como nuestros consumidores tienden a consumir en familia, ¿no? Entonces en ese entender nosotros estamos presentes como institución y también como ente sanitario para pues mostrarles o exponerles cuáles son las empresas prácticamente ya cuentan con el registro sanitario. Pero ingeniero, a ver, esto es importante que lo resaltemos, efectivamente como dice el dicho por ahí, no echa la ley, echa la trampa y no falta la gente escrupulosa que puede falsificar inclusive hasta el paquete, ¿verdad? Entonces no solamente nos debemos guiar por el paquete sino cómo saber de que por ejemplo este producto realmente está garantizado, qué es lo que debemos observar, cuáles son los detalles como tal. Bueno, primeramente muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como usted mencionaba, ¿no? El tema de los productos, como usted verá acá siempre llevan con una etiqueta. La etiqueta es la información obligatoria que debe contar cada producto, donde se refleja la marca, el nombre del producto, los ingredientes y se evidencia acá el registro sanitario SENASA, que consiste en 12 dígitos. Si son menor a 12 dígitos y solamente son 10 o 9, dudaríamos en que ese registro fuera algo legal. Ahora nosotros tenemos una aplicación que podemos descargar en nuestros celulares del Play Store, que es SENASA Bolivia y nosotros ingresamos a esa aplicación y podemos hacer, bueno. Verificación de que el registro realmente es válido. Exactamente, justamente esta es nuestra aplicación que nosotros manejamos. Ahí está. No sé si la podemos mostrar, es la aplicación de SENASA Bolivia. Ingresamos los 12 dígitos que mencionan las etiquetas y podemos colocar, verificar y nos sale el reporte de la empresa, quien elabora, el registro sanitario, si realmente ese producto está dentro de su registro de la empresa. Bueno, esto por un lado estamos viendo lo que son las salchichas, que es algo de los productos que más se va a consumir, pero también estamos observando que hay otro de los productos que se utiliza y que se compra mucho en esta noche, lo que es el pan también. ¿Cómo podemos hacer la verificación? Porque, bueno, juega el mismo rol con las salchichas. Sí, justamente en el tema del pan es el mismo caso. Cualquier producto que ustedes deseen comprar, ya sean panes, aderezos, el tema de las salchichas, tiene que contar el tema del registro sanitario SENASA y contar con la información obligatoria de las etiquetas, el nombre del producto, la marca, la fecha de vencimiento y el número de lote y el registro sanitario SENASA. Ingeniero, en este momento, ¿cuántas empresas están autorizadas y obviamente certificadas para la venta de todos estos productos? Pues a nivel nacional tenemos más de 700, más de 800 empresas o marcas que ya están autorizadas y dentro de ellos también como 70 tenemos que son importadoras. Bueno, aquí en el Departamento de La Paz tenemos 35 empresas que son elaboradoras y también dentro de ellos también 3 empresas que tenemos que importan a nuestro departamento. Bueno, ahora, ingeniera, vamos a ser sinceros. Prácticamente cuando comparamos el producto, pues prácticamente nos fijamos solo en la fecha de vencimiento, ¿verdad? Y creemos que, bueno, ya con la fecha de vencimiento esto está válido. Pero hay de pronto algunos consejitos, algunas recomendaciones para verificar que un producto realmente es bueno, no sé, al momento de la cocción, al momento de la imagen. Porque los que no sabemos mucho de pronto de comida, no sabemos identificar si es una salchicha que está buena a simple vista. Porque obviamente el registro, muy pocos se van a fijar en eso, ¿no? Bueno, como recomendación siempre nosotros dándole a la población que para nosotros como consumidores la información de todo el producto viene en la etiqueta, ¿ya? Tiene que tener el tema de la fecha de vencimiento y el lote, que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque es como una fecha de nacimiento del producto donde nosotros podemos hacer una trazabilidad con el producto, con qué materia prima ha sido elaborada y todo lo demás. Y lo que ustedes mencionaban, el tema del producto, si tiene alguna característica o que no sea parte del producto, entonces tal vez hacernos llegar como muestra el producto, hacer tipo una denuncia para nosotros hacer un análisis correspondiente y verificar si realmente el producto está en, sea apto para el consumo humano. Ahora, estamos hablando de que, ¿cuál es el tipo de sanciones que va a haber para aquellas personas que estén adulterando, aquellas empresas por ahí que de pronto estén vendiendo producto en mal estado? ¿Va a haber sanciones como tal? Bueno, para aquellas empresas que ya están constituidas y cuentan con unos registros sanitarios en ASAC con nosotros, bueno, ellos ya saben cuáles son nuestras normativas que nosotros aplicamos si es que incumplieran a nuestras normativas. Hay sanciones económicas, hay clasuras temporales, hay decomisos de los productos. Y para aquellas empresas que, bueno, no cuentan con registros sanitarios, son ya empresas clandestinas que no están autorizados para hacer ningún tipo de comercialización de este tipo de productos. ¿Se van a realizar controles en las calles? Porque hay muchas personas que efectivamente, ingeniero, van a estar de pronto en la calle consumiendo estos panchitos de los puestos de venta que hay en los diferentes lugares de la paz, por ejemplo. Sí, justamente ya desde datos ya habíamos venido organizando el operativo en coordinación siempre con las autoridades competentes que es la Intendencia de las Municipalidades. En este caso, pues sí, ya tenemos programado hora y fecha para hacer un operativo y de esa forma también pues garantizar qué productos prácticamente van a consumir en estas fechas de San Juan y a base de eso para que también los consumidores lleven hacia la familia un producto que sea garantizado y que sea inocuo en este caso. ¿Cuántos panchitos o cuántos usted come en San Juan, ingeniero? Diga la verdad. Dependiendo. ¿Cuánto es su récord? Generalmente... ¿Nos 10, unos 15? Menos. ¿Por qué lo duda? Usted, ingeniero, se ve que también come. A ver, pásenme el micro. ¿Cuántos panchitos se come usted por lo general en la noche de San Juan? Bueno, está permitido en la noche donde hay que comer todo lo que se pueda de panchitos. Sí, bueno, lo que se pueda, ¿no? No somos tan, bueno, gustosos. Consumidores de panchitos. Pero sí, lo que se pueda. Bueno, podría ser. Bueno, ingeniero, yo quiero agradecerle y bueno, ya sabe, las recomendaciones a consumir productos, efectivamente que cuenten con el sello y el respaldo del Senasac, a tomar en cuenta las recomendaciones, la fecha de vencimiento. Es importante también que observen si de pronto ven alguna anomalía en el producto para que ustedes hagan la denuncia correspondiente como tal. Los teléfonos los tiene efectivamente en pie de pantalla para que usted haga la denuncia y diga, bueno, este producto no me convence, hace la denuncia y efectivamente va a ser efectiva. Ingeniero, muchísimas gracias. Por favor, la recomendación que ustedes quieran hacerle a la población. No, más bien a ustedes las gracias y siempre nos recomendarle a toda la población que cualquier producto que sea de comercialización, en cualquier punto de ventas, devisen siempre que tenga el registro sanitario Senasac, la fecha de vencimiento y el lote que es importante y tal vez manejar la aplicación que nosotros tenemos de Senasac Bolivia para colaborar el número de registro sanitario. Lito, muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Rudy Ticona Paco, el exjefe departamental del Senasac de La Paz, como también a la ingeniera Claudia Colque, responsable departamental de inocuidad alimentaria. A consumir panchitos, no se diga más, o hot dog perrito caliente, como usted quiera decirle. Es momento de los deportes. ¡Gracias!